Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Acá estamos en otra entrega Carpool y en esta oportunidad nos acompaña la señora Eve Vázquez Tierra que es candidata a diputada nacional por Cambia Mendoza. Buen día, Eve. Hola Rosana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios emprendemos el viaje disfrutando de este... Divino día. De este hermoso día, sí. Y ya parece que vamos a tener los días así. Parece que sí, al menos no están pronosticados días feos. Así que a disfrutar de este tiempo divino, después del frío que hemos tenido. Sí, sí. Nosotros a las lastim primavera estamos disfrutando por adelantado. Pero claro que sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, Eve, contame un poquito, ¿cómo es que llegas a la política? ¿Cómo te introducís en la política? ¿Por qué las ganas, el interés? Bueno, mira, el tema es, evidentemente lo que uno escucha en su casa repercute en alguna medida, en la personalidad, ¿no? Yo vengo de una familia muy politizada. El tema política era constante en las mesas de mi casa. Evidentemente eso quedó en mí, la política siempre me interesó mucho, pero yo trabajaba muchísimo, muchísimo. Y bueno, siendo así que trabajando en una oportunidad, estando en un hotel en San Juan, vi la entrevista famosa de la discusión de Patricia Comolano. Yo dije, qué bárbara esta mujer, me encanta como es. Sí. Bueno, las cosas increíbles que te presenta la vida. Sí. Iba saliendo del hotel a los dos días, pagando la cuenta, cuando el conserje me dice, mire, quién está trasudo, me devuelto a la Patricia. Ajá. Así que inmediatamente le dije, Patricia, quiero trabajar con vos. Bueno, buenísimo, ¿eh? Dame tu número de teléfono. Sí. Dije, listo, ya está, la vi, se terminó, nunca más, no me va a llamar jamás, por supuesto. No, me equivoqué. El lunes me estaba llamando. Sí. Y ahí empezamos. Este, me puso en contacto con cuatro personas que había en Mendoza, que los llamábamos el Club de los Carlos, porque se llamaban todos Carlos. Ah, tranquilos. Y empezamos con ellos. Ajá. Pusimos una sede, pusimos la primer sede de Patricia Bullrich en la calle Julio Arroca, al lado de la Escuela Sarmiento. Ajá. Ahí hacíamos nuestras reuniones, trabajamos muchísimo, fue una etapa preciosa. Sí. Y con la ironía de que a veces hacían falta los cinco distritos para ser partido nacional y Mendoza, que hoy es una de las provincias donde más apoyo tiene Patricia Bullrich, no logró integrar, fue la única que no logró integrar, lograr las fichas de afiliación. Estamos hablando de que año más o menos. Y ya estábamos en el año más o menos dos mil diez, más o menos. Bueno, habíamos pasado todas las instancias, por supuesto, de la Junta, de las adicciones y demás, pero las afiliaciones no las logramos. Así que, bueno, seguimos siempre en contacto. Patricia ya hizo su ingreso al PRO. Sí. Yo no, yo no ingresé al PRO, así que quedamos siempre en contacto, pero bueno, ya aparte de la política. Sí. Hasta que después de la pandemia, cuando recién se empezaba a abrir todo, todavía estábamos con los barbijos y demás, fue la presentación de su libro. Bueno, la traí al PRO para hacer la presentación y yo le propuse juntar a los ex-UPT y hacer una presentación privada para ellos. Ajá. Le pareció fantástico, lo hicimos. Yo pensé que iba a ser muy poca gente, fue muchísima, pero muchísima. No, no logramos lugar para contener esa cantidad de gente, así que bueno. Después de eso, que fue todo un éxito, decidimos que, mejor dicho, a mí se me ocurrió darle forma, junto con las dos personas con las que habíamos organizado la presentación, que son María Rosa Bertona de Luján, que habíamos trabajado siempre juntas, igualmente con Graciela Pia de San Rafael. Ajá. Decidimos continuar con este grupo y dijimos, bueno, como lo llamamos, llamémoslo en honor a nuestro partido UPT, le agregamos el M de Mendoza y empezamos. Y bueno, hoy contamos con gente en todos lados. Empezamos siendo unas 100 personas y después se fueron adhiriendo, adhiriendo, contamos con gente afuera, gente en Estados Unidos, en España, tenemos una argentina que vive en Estados Unidos, que trabaja muchísimo, que vive poniendo en su casa carteles de Patricia. Patricia, bueno, es increíble lo que milita, así que muy contentos. Patricia dio en llamar a estos grupos, grupos ciudadanos. Hoy hay grupos ciudadanos en todas partes del país, inmensos, estamos todos en contacto. Cuando la cabeza de un movimiento tiene las características que reúne Patricia, es muy fácil trabajar. Entonces todo el mundo trabaja en pos de un objetivo, mancomunadamente, es muy fácil trabajar con él, muy fácil. Es muy fácil porque es coherente, porque no te dice una cosa hoy, te dice mañana otra, sabe lo que quiere, hacia dónde va, cómo hacerlo. Entonces para mí esas son todas garantías de lo que estamos apoyando, porque eso es lo que se va a transmitir el día que ella llegue, que va a llegar, sin lugar a dudas. Y claro, en realidad lo rico de la vivencia tuya, que hace ya muchísimos años que trabajan justamente para esto, está en camino. Exactamente, es una emoción. Yo no te puedo explicar, el otro día cuando inauguramos con Pablo Priore, trabajamos muchísimo para la inauguración de la sede acá en Godoy Cruz. Cuando logramos tener el plóter, la sede ploteada, yo le saqué una foto y le mandé un mensaje y le dije, Patricia, siento la misma emoción que cuando abrimos Julio Arroca. Porque nosotros en la época de UPT pusimos una sede en Julio Arroca al lado de la Escuela Sarmiento. Y bueno, son pasos muy importantes, tal vez para el que no está en política no lo entienda, pero para los que estamos es importantísimo. Es tu casa, entrás, salís como querés, cuando querés, porque es tu gente, todos comulgan en lo mismo. Entonces fue una emoción muy grande, muy grande, muy linda. Y qué sentís, o sea, bueno, Mendoza tiene gran presencia bullrichista en realidad. Pero, ¿qué sentís, qué se viene, digamos, para ahora, para las PASO? ¿Cómo vivís el hecho de que estamos a días? ¿Y cuál creés que va a ser el resultado, digamos, como definitivo? Vivirlo con muchísima emoción, te repito, muchísima, pero es que una cosa es decirlo y otra es lograr transmitir realmente el nivel de emoción que nos embarga. Entusiasmados, no paramos, ahora nos vamos todos a Rivadavia, a acompañar a la gente del Este, hacemos el cierre el martes en San Rafael. En forma permanente, después vamos a la valla, en forma permanente estamos trabajando, anoche hicimos un video entre todos. Con mucha, mucha emoción, mucha fuerza, esperando el 13 ansiosos porque sabemos que vamos a festejar, sin lugar a dudas. Así que, felices, felices. Y en el caso de Patricia Bullrich, presidente, ¿cuáles crees que serían las medidas, las primeras medidas que tomarías, como las de shock, no, digamos, que entiendo que debe ser? Mira, ella tiene tres ejes de campaña. Sí. Ella tiene tres ejes de campaña que son a los que está profundamente abocada, sin descuidar el resto de los temas, por supuesto. Pero si vos hoy le decís cuáles son las bases de tu plan de trabajo, intudablemente es trabajo, educación y seguridad. Claro. Por ahí pasa todo lo que ella está programando hoy y es un paquete de leyes que tiene programadas para trabajar en forma inmediata. Inmediata. Acá no hay tiempo para nada. Este es un país que está destrozado desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Y te diría que más allá de la situación económica, es todo lo que rodea esto. Porque el quiebre moral, la destrucción del tejido social, es tan profunda, pero tan profunda, que esto requiere que nos pongamos en marcha en forma inmediata. Y eso es lo que ella pretende. Y es lo que va a ser. Entiendo que por esa convicción y esa fuerza en la ejecución es que todos ustedes la siguen de manera férreamente. Férreamente, pero aparte es una mujer que es una máquina de tirar ideas. Así como que es una máquina de laburo porque no para nunca, jamás. Yo no puedo creer las energías que tiene y le da y le da y le da y sigue para adelante. Y es siempre, y es siempre así. Porque lo que uno ve ante una cámara es lo que es Patricia en la intimidad. Patricia es exactamente lo que uno ve ante una cámara. Entonces, a eso sumale que su cabeza no para. Entonces, permanentemente está tirando ideas, con proyectos, poniendo los equipos a trabajar. Al lado de ella no se puede estar relajado. Hay que estar a full todo el día. Y todas esas, digamos que te escucho hablar de ella, ¿en qué punto hablas de vos misma cuando hablas de ella? Mira, yo, el día que me ofreció la candidatura, viste que es muy común sacar la foto de cuando está firmando y agradecer a todo el movimiento. A mí lo único que me nació es publicar una foto que nos sacamos en alguna oportunidad. Lo único que me acuerdo fue en la vereda de un hotel en Mendoza. Ella me está enseñando. Ella me está enseñando. La actitud es exactamente eso porque aparte me acuerdo lo que era la charla. Y yo la estoy escuchando concentradísima y ella me está hablando. Y para mí esa foto es tan gráfica, tan gráfica de lo que yo he vivido al lado de ella a lo largo de todos estos años, que te diría que soy como el chico que vos criás desde chiquitito. Porque yo ingresé a la política de la mano de ella estando en pañales, porque no por la edad. Me refiero a que no tenía ninguna experiencia. Siendo muy nuevita en el ámbito. Totalmente nueva. Y se escuela al lado de ella. Así que de ninguna manera te podrás imaginar que me puedo comparar con ella bajo ningún concepto. Pero sí siento que esa pasión la tengo adentro mío como no poder llegar a ser la de ella. Es lo que te transmite. Patricia es una persona que transmite exactamente lo que quiere. Te llega profundamente. No podés estar al lado de ella y decir, bueno, sí la vi. No. La viste y te shockeó. Entonces, eso creo. Y estaba en el plano más personal. ¿Cómo te sentís con la denominación o con la forma de referirse a vos como la primera halcona? ¿Cómo te sentís? Orgullosísima. 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 No nos llamábamos halcones en aquella época. De ninguna manera no existía ese término. Pero me siento muy orgullosa porque, a ver, bueno, ahora habla mi ego. Sí, a ver. Pero... Démosle el lugar. Le vamos a dar el lugar porque me siento muy orgullosa. Sí. Es muy difícil en política encontrar a una persona que no se haya movido, ni en las buenas ni en las malas. Y bueno, de eso estoy orgullosa. Claro. Yo empecé con ella, sigo con ella. El otro día en una reunión dije algo, que se rieron todos, pero es que es real. Yo no, no, dije no, no, no cambio de partido político, no cambio de marido, no cambio de peluquero, no cambio de nada. No peluquero. Yo estoy, yo estoy donde estoy, soy una persona muy leal, muy fiel. Esas son mis pocas virtudes que me encuentro, los demás son todos defectos. Pero me siento muy orgullosa de poder decir si hace 20 años estoy en política y 20, o más de 20 años, y 20 años que estoy al lado de la misma persona. Con, ojo, no soy de aplaudir todo lo que dice. Claro. No, 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 para nada. O sea, le hago saber cuando algo no me gusta, si se discute, se discute. No soy una obsecuente porque detesto la obsecuencia. Ajá. Detesto la obsecuencia, detesto al figureti, detesto al trepador. Son muchas las cosas que detesto, que no sé si hablan bien de mí, pero soy así. Claro. Soy así. Entonces, para mí es un orgullo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y así como para ir cerrando, que vamos llegando, va. ¿Esta pasión has logrado transmitirla a los tuyos? ¿Hay alguien, alguien, has traído a alguien de los tuyos? Me refiero no solo a tu familia, sino tu ámbito, tu círculo cercano, hasta hacia la política o que estén interesados en seguir tus pasos. Mira, está buena esa pregunta porque me lo pregunto muchas veces. Yo soy muy respetuosa de lo que quiere cada uno, de lo que piensa cada uno, de lo que persigue cada uno. Y trato de no invadir con lo mío, lo mío es mío y me muevo en el ambiente que elige. Porque la política se elige, nadie te lleva. Claro. Nadie te lleva. Es más, cuando encontrás un dirigente joven que de repente presiona, es porque no sabe lo que es la política. La política es la persuasión. Entonces, si vos obligás a la gente y la invadís, lo único que encontrás es rechazo. Así que yo intento no mezclar. Sí me pasa que muchas veces gente que está muy cerca mío, bueno, demuestra más interés que otros. Y bueno, ahí sí hago un acercamiento, propongo y por supuesto que están, obviamente, pero que surja de esa persona. Yo no invado, no me gusta. No hago lo que no me gusta que me hagan a mí. Bueno, y para ir cerrando, contanos así brevemente en el caso de llegar a ser diputada. Diputada, ¿qué es lo primero que crees que deberías hacer como diputada? Mira, no sé si es lo primero que debería hacer. Es lo primero que voy a hacer. Tengo proyectos en mente que van a molestar muchísimo, pero... Como por ejemplo, ¿me adelantarías? Ni pienso. Ni pienso. Ni pienso. Son todos secretos. Ni pienso. Sí te puedo decir que voy a tratar... Mirá, para resumirlo de alguna forma. Estoy en política porque escucho a la gente, entiendo a la gente. La gente está harta, harta de que se le mienta, harta de que todo ni siquiera está igual, cada vez está peor. Entonces, yo recojo lo que voy escuchando, las críticas y sobre eso estoy elaborando proyectos. Van a ser proyectos que van a responder al clamor de la gente, que seguramente no van a llegar, porque las cámaras son así. Para que te llegue un proyecto, tiene que estar apoyado. Esto no lo va a apoyar nadie, pero va a dejar al descubierto al que no quiere salir de la rosca. Eso lo va a dejar en descubierto. Así que esos son mis proyectos, pero no te voy a decir cuáles son. Los esperaremos atentos entonces. Bueno, me ha sido un gran gusto. Muchas gracias, Rosana, para mí también. Me encanta, es un honor que me hayas invitado. Así que muchas gracias. Siempre agradecemos muchísimo el tiempo a nuestros entrevistados, porque entendemos que es muy valioso. Por supuesto que sí, obviamente. Muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias, Ebe. Gracias, Rosana. Y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Y será hasta la próxima entrega de cartul.